¡Los de Bólicos! ¡Rey! ¡Parecilo! ¡Los de Huerta Belica! ¡Pautará, paupará! ¡Eso! ¡Los de Bólicos! ¡Puerta nos aplaixa! ¡Vamos! ¡Los de Bólicos! ¡Los de Bólicos! ¡Qué rica tijera! ¡Yay, yay! ¡Esa tijerita! ¡Joder, sí! ¡Tijera, papá, tijera! ¡Qué lindo! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Vamos a ver, papá, tijera, todos! ¡Otro cambio! ¡Los tiramos con una tremenda competencia! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí, así, así! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Aplausos! ¡Joder! ¡Joder, sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, sí! 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 ¡Losito! 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 ¡Vamos a la vida! ¡Losito! ¡Vamos a la calidad! ¡Losito! ¡Aplausos! ¡Listos! ¡Fuera de los aplausos! ¡Qué tijerita! ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Aplausos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Empezamos a pulsos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Así, así, así! ¡Aplausos! ¡Buenos danos, aplausos! ¡Que se escucha el flor de las almas! ¡Qué lindo! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Y a un lindo buen canadino! ¡Muy bien! ¡El rey de las pruebas! ¡Gracias! ¡Hay! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! Vamos a ver, señoras y señores. Y esta tremenda competencia del día de hoy. ¡Eso! ¡Epa! ¡Ahí está Rey Garofilte! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y ahí está la calidad! ¡Y nos aplausos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, señores! ¡Qué lindo! ¡Vámonos! 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 ¡Número 6! ¡Qué bonita tijera! ¡Qué bonita tijera! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Abra el campo, abra el campo, abra el campo! ¡Cuidado con los abuelos! ¡Abuelas! ¡Abra el campo! ¡Abra el campo! ¡Ven aquí con ustedes! ¡Upa! ¡Vamos a verlas y caballeros! ¡Y aquí está la calidad! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Listos! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Vamos allí! ¡Qué lindo tijera! ¡Qué tijera! ¡Siempre la tijera! ¡Siempre la tijera! ¡La tijera prepara, la tijera! ¡Tijera! ¡To Reco! ¡Siempre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!